El procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas señaló que las investigaciones contra el exgobernador Andrés Granir Melo y sus ex colaboradores continúan y que en los últimos días se han tomado declaraciones de diversos exfuncionarios. Digo que la semana pasada fueron llamados a declarar varios ex colaboradores de Granir Melo y que incluso el día lunes se presentó uno más aunque no reveló sus identidades. En el marco del concierto conmemorativo por los 100 años del ejército mexicano, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el estado apuntó que tienen investigaciones abiertas y que van bastante avanzadas. Resaltó que ya se tienen contemplados citatorios a más exfuncionarios de primer nivel, pero se reservó los nombres porque no queremos que se preste a la parte especulativa, señaló el funcionario. Sobre el estado de salud del exgobernador, mencionó que en ocasiones se le reporta como estable y en otras ocasiones como delicado. Dijo que estará en la espera de que el ex cuarto del distrito de Tabasco determine si se da el traslado o no del exmandatario a la entidad. Asimismo el procurador añadió que en este momento de receso en el Poder Judicial de la Procuraduría General de Justicia en el estado, no trae mandamientos judiciales promovidos. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión